Hola amigos como están, bienvenidos a un nuevo video, de Brawl Stars, y en el video de hoy, ya está por finalizar el evento de Bob Esponja y, ya solo me falta comprarme la skin de Darryl Plantón, fue un evento bastante divertido, y con skins muy buenas, espero que todos hayan podido conseguir sus skins favoritas, completamente gratis, y bueno tengo a Darryl a 800 copas, por eso jugaremos, en los, mapas de la comunidad, para no perder copas xd, espero que les gusten las partidas y sin nada más que decir, hay que proceder con el video, bebés. Por eso jugaremos, soldados a , Epic Rare Epic Double Barrel, Darryl, por the way Totally Legit, Hyman Opa here Ahoy mateys 100% Certified Pirate 1% Certified Pirate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta aquí el video de hoy amigos, espero que les haya gustado, recuerden que me apoyan mucho dejando su like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones, también no se olviden de comentar y compartir el video, y bueno sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video adiós, bye.